Ya tú sabes, toda la gente de San Francisco que movió la cadera A ver con esto que dicen Dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos Ella tiró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca, enseguida se jala pa' la pista, cuando llegué, llegó el tiburón, ayúdame Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Báilame, vengan conmigo, te quiero rozar al bailar, tu corazón con el mío Vamos a rozarlo Báilame, vengan conmigo, te quiero rozar al bailar, tu corazón con el mío Vamos a rozarlo María mi cachorrita, mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no viniste a portar mal, porque tú no vienes a comerme María mi cachorrita, mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no viniste a portar mal, porque tú no vienes a comerme Como tú querías, la clave llegó, one more time Mami, tú sabes que me pones caliente, tú sabes que me pones indecente Cuando mueves tu cuerpo, mujer Mami, tú sabes que me pones mañoso, tú sabes que me pones pretencioso Cuando mueves tu cuerpo, mujer Esto es la clave San Francisco, yo quiero ver cómo haces tú el ancha, el ancha San Francisco, yo quiero ver cómo haces tú el ancha El ancha, el ancha, San Francisco Y te va a caer el ancha